En conferencia de prensa, el Comité Directivo del PAN en Pachuca calificó como madruguete la adjudicación directa de 50 millones de pesos por parte de los regidores a tres empresas para el bachó de la capital. Asimismo, hicieron un llamado a los regidores panistas para que trabajen en armonía y con constante comunicación con la presidenta municipal, Yolanda Tellería. En sesión ordinaria del Congreso de Hidalgo, la diputada Lucero Ambrosio Cruz presentó una propuesta de acuerdo económico para que se declare patrimonio cultural a la Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya. Dicha propuesta se turnó la comisión correspondiente para su estudio y dictamen. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, encabezó el arranque del programa Semana Santa, Hidalgo Mágico, Bienvenido Paisano 2019, que este año pretende recibir a tres millones de turistas con una derrame económica mínima de mil millones de pesos. Asimismo, Fayad Meneses hizo entrega de distintivos M y H para proveedores de servicios de Tecozautla, Mineral del Chico y Pachuca, así como el libro de balnearios y parques acuáticos de Hidalgo. Además, por primera vez el gobierno estatal otorgó el distintivo Turismo Incluyente para reconocer el modelo de atención a personas con discapacidad.